En el corte, mientras saludaba a nuestro colega Omar Hernández, corresponsal del Grupo Fórmula en Zacatecas, yo le decía, y ahora lo repito al aire para compartirlo con todos ustedes, esta es invitarlo aquí al estudio, pues digo, tiene la lógica de que esta es su casa, por supuesto. Pero también, de manera personal lo digo, es de esas pocas veces que tenemos la posibilidad de manifestar claramente nuestra solidaridad y acompañamiento para los colegas que hacen periodismo en el interior del país. Entonces, Omar, pues bienvenidísimo, me da mucho gusto saludarte, qué bueno que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias, buenos días. De entrada, pues pareciera mucho la solidaridad con el titular de este programa, porque pareciera que las cosas las hemos venido viendo del interior hacia las capitales, si así ha sucedido, pasa algo en las comunidades, lo empezamos a ver lejano, como si nunca nos fuera a alcanzar, y de repente va a las cabeceras municipales, luego llega a las ciudades, luego llega a la capital de la República, y luego llega con un importante comunicador como lo es Ciro, expresar la solidaridad muta y fraterna. Gracias, Omar, nos sumamos sin duda. Humberto, pues estuviste este año varias veces en Zacatecas, ¿no? Conoces del trabajo de Omar y sobre todo conoces de las circunstancias y los contextos del trabajo de Omar, ¿no? Sí, con la importancia que tiene Zacatecas para entender el fenómeno de la violencia en México y aspectos asociados abríamos boca con respecto del tema de Zacatecas, con el tema del fentanilo y la importancia estratégica que tiene por su ubicación en el Estado, y porque iniciamos este 2022, este otro sangriento año, con la siembra de cadáveres a los pies del árbol navideño el 6 de enero, a unos pasos de donde despacha o algo por el estilo. David Monreal, gobernador de Zacatecas, ¿qué es 2022 para Zacatecas, Omar? Yo creo que, a final de cuentas, hay que entender que la población y el efecto social es el más afectado, y hay que decirlo muy claramente. Los paisanos no están llegando en estas épocas donde se celebran las bodas, las fiestas, donde en medio de esa convivencia se acuerdan los programas, las inversiones que los clubes migrantes van a realizar para el siguiente año, y los propios migrantes dicen, ah, mira, aquí hace falta una calzada, hace falta reparar el jardín, y se ingresan dinero, recursos. Ya no está pasando eso. Ya no está pasando, están viniendo a Zacatecas los que se atraen, por todas estas circunstancias también de las agresiones, pero las fiestas se han reducido, evidentemente, por el temor a alguna agresión dentro de estas fiestas, y lo hemos visto la afectación social. El gobierno ha dicho, hablen bien de Zacatecas, y por supuesto que hay que hablar bien de Zacatecas, porque la mayoría de su gente es trabajadora, es honesta, es bien entrona, bien luchona. Uno va a Zacatecas y creo, bueno, el segundo motor económico es el turismo, y es diferente, se siente. Uno que ha viajado por todo el país, sí sientes esa calidez que ya ahorita no hay turismo. Entonces, se está viendo la afectación, y por eso quise arrancar con eso, porque a veces no se toma en cuenta las familias que se tienen que desplazar aguas calientes a San Luis Potosí, y al extranjero, porque ya les cobraron piso, porque no hay quien los defienda, y efectivamente, todo esto viene a raíz de esta violencia que se ha venido incrementando. Lo decías, el tema del 6 de enero, que tiene que ver con el calentamiento de plazas, así le llama el gobierno, yo lo refiero por la traducción que han dado en sus conferencias de prensa, y de una lucha entre grupos delictivos que nos ha dado estudiantes asesinados, secuestrados. Hoy mismo traemos precisamente, se está indagando, están pidiendo a través de las redes sociales, la localización de una familia, de tres integrantes de una familia, tres mujeres y el novio de una de ellas, cuatro personas, que estaban viajando del municipio de Jerez hacia Coloclán, lo cual, platicamos con Humberto, esta zona de Tepetongo hacia Coloclán, ya el desplazamiento va hacia otros lados, ya no estamos hablando también de Fresnillo, de la zona Fresnillo-Guadalupe, es un corredor importante, y que estos movimientos... Estás hablando, perdón, del sur del estado, y hacia los límites con Jalisco. Ya es correcto, porque a final de cuentas, estas personas se trasladaban a estas partes, donde si tú lo ves en el mapa, entras a Jalisco, sales de Zacatecas, Zacatecas, zonas que anteriormente no estaban tan disputadas. ¿Se han repoblado los pueblitos desplazados, abandonados, estos lugares como Palmas Altas, en que en algún momento se metió uno de los cárteles y se llevó a entre 8 y 17 hombres jóvenes? ¿La gente ha vuelto a vivir ahí, a trabajar ahí, a dormir ahí? Fíjate que el tema de Jerez es bien curioso, en el tema de que hay que ponerle atención de cómo sí se pueden hacer las cosas. Ahí el presidente municipal, Humberto Salazar, tuvo una situación, digamoslo, destacada, porque les dio voz, a diferencia de otros lugares donde han dicho, no, no es cierto, no está pasando, y lo tratan como de ocultar. Él, en una reunión con diputados federales, les dijo, aquí están los desplazados, y les dio la voz. Después vino a la Ciudad de México y se hizo todo esto por ahí de marzo, lo que logró que llegara el ejército y se instalaran bases militares. Efectivamente, en los lugares donde se han hecho estas acciones, sí han retornado. Y además, es la zona más importante de siembra de frijol. Zacatecas es el principal productor de frijol en México, lo cual hubiera repercutido muchísimo en los precios. Ahí sí ha funcionado, pero ahora hay desplazados en Susticacán y Tepetongo, que es precisamente esta zona donde estamos hablando, ya hacia los límites con Jalisco por la parte de Coloclan. Ahí yo, Marco, me permito hacer una lectura. Recordemos que el problema en Zacatecas en realidad se prende en 2019. No es de que antes no tuviera problemas, pero el brote de violencia severo que estamos todavía observando y midiendo se produjo en el 2019 y es fácil ver que luego del culiacanazo la organización del Mayo Zambada y la organización de los hijos de Joaquín Guzmán Loera avanzaron sobre Zacatecas y de acuerdo a lo que podemos ver en las notas, a lo que describe Omar, pareciera ser que el cártel de Sinaloa está logrando echar hacia el sur al cártel Jalisco, por lo que se verán también fenómenos de desplazamiento y de ejecuciones en las zonas sureñas del estado de Zacatecas. ¿Correcto? Lo que yo logro observar dentro de tu apreciación correcta es también una falta de logística, de inteligencia de las autoridades, una estrategia del gobierno estatal, del secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín, para establecer verdaderamente una estrategia de protección a la ciudadanía. Porque si bien es cierto que se echan, ya sabes, la pelotita, gobierno municipal no me compete y el gobierno estatal son cuestiones de la federación, si lo ves en esa normativa, puede tener la razón. El problema es que en medio de toda esta lucha quedan los comerciantes, queda la población, lo platicábamos precisamente antes de entrar al aire, quizá para que nuestro auditorio de la Ciudad de México lo tenga en claro y diga, ah, es que voy a ir a Zacatecas y cómo está el asunto, no los van a asaltar, no son problemas como que tengamos en las ciudades. El problema es, se puede asaltar una balacera y no sabes si quedas en medio de ella. Y antes decías, quedaban en los municipios, pues bueno, no me acerco a los municipios peligrosos, el problema es que ahora ya también está en el área metropolitana, está en la Plaza Bicentenario, que es el lugar, el corredor peatonal más importante, donde ya han matado en el mismo punto a cuatro personas, dos comerciantes, dos peatones, donde se supone que hay sistemas de videovigilancia y donde no está resultando una estrategia. Entonces, es correcta la apreciación, pero aquí tiene que ver también con que no hay un esquema, una estrategia donde la población quede protegida. Casi vamos a un corte, ¿te parece bien Omar, Marcos? Sí. Ahora que regresemos, hablamos de lo que significa ser policía en Zacatecas, del problema de venta de drogas y de la extorsión. Y le sumaría también la experiencia del propio Omar, de lo que es trabajar y vivir en una zona como Zacatecas, ¿no? Es decir, entendemos que hay pueblos, muchos desplazados, pueblos casi abandonados, pero que hay con los que se tuvieron que quedar. 8.34 de la mañana, hacemos una pausa y regresamos. Estamos conversando con nuestro colega corresponsal en Zacatecas de Grupo Fórmula, Omar Hernández. Volvemos. Continuamos esta conversación con Omar Hernández, colega, compañero, corresponsal de Grupo Fórmula en Zacatecas y conductor del informativo Zacatecas, un noticiero que se escucha también en el Estado. Y nos fuimos con esta pregunta, si quieres ahorita la vamos comprimiendo, pero en términos generales, Omar, es qué significa o cómo es vivir en Zacatecas, cómo es ser periodista, cómo es ser policía, no porque tú lo seas, pero los conoces de cerca. En fin, parecería que las condiciones del Estado les pegan a todos. ¿Cómo es vivir en el Estado en estas condiciones de inseguridad? Primero que nada, efectivamente, los policías hemos tenido ahí un acercamiento, tuvieron una manifestación a inicios del año por ciertas reestructuras. Siempre que hay reestructuras, creo que pasa en todos lados, hay inconformidades, pero ya uno cuando va viendo las inconformidades también se les entiende, les empezaban a matar policías a inicios del año y ellos lo único que querían era un seguro de vida que no lo tenían en ese momento. Era un así básico. Sí, claro. Y ahí el problema fue incluso el secretario de seguridad, al final cuando se resolvió el problema le preguntamos, entonces, ¿cuál fue el problema? Porque tenían razón en su demanda, dice, sí, no le gustó la manera en cómo le... Dice, también fue efectivamente esto. 51 elementos de seguridad pública al día de ayer. Ayer muere el policía de Valparaíso que fue atacado junto con dos de sus compañeros, se mantuvo agonizando desde el 2 de diciembre hasta el día de ayer que fallece 51 elementos pertenecientes a corporaciones estatales, es decir, policías municipales, de tránsito, de la metropol, más cuatro elementos de la Guardia Nacional entre ellos, nada menos el coordinador de la Guardia Nacional, José Silvestre Ushua. Primer general asesinado, muerto en una campaña formal contra las drogas. Directamente en campo de batalla. Y lo que nos habla también de la entrega de los que están en campo, porque hay que distinguir dos cosas, son bien diferente la situación porque si hemos visto a policías entregados a proteger a la ciudadanía, ya ni siquiera estamos hablando de un combate contra la delincuencia y que a veces esa protección les lleva, hemos visto a mujeres policías junto a sus niños asesinadas, padres de familia, en sus casas, en sus vehículos, sin un interés de las autoridades, como si los mataran la respuesta simplista es que estamos golpeando a los grupos delictivos, como si la respuesta fuera contundente, como si se vieran los resultados y dijeras, hijos, es que si es verdad, les asestaste un golpe muy fuerte y eso justifica que haya asesinatos. Entonces, estamos hablando de 56 agentes de seguridad pública muertos. Entre locales, estatales y federales. En ningún lugar del país se han asesinado más policías que en Zacatecas y consideremos que Zacatecas es una entidad de las que tienen una población bajo un millón seiscientos mil habitantes. Doy otro dato y si quieres desarrollas la idea y que tiene que ver con la extorsión. De acuerdo con el gobierno federal, Zacatecas es la entidad con más asuntos de extorsión, más víctimas de extorsión por cada cien mil habitantes. Entre enero y noviembre de este año acumula veintiocho víctimas por cada cien mil habitantes en un delito verdaderamente subregistrado. El estado que le seguiría es algo así como el Estado de México con veintitrés, pero para ponerlo en perspectiva a nivel nacional es de siete punto ocho con veintiocho punto cuarenta y dos víctimas de extorsión por cada cien mil habitantes, Zacatecas se está disparado y eso mata la economía de Omar. De por sí una economía frágil, estamos hablando de que en la entidad no hay condiciones para desarrollarse y por eso mucha población migra a los estados vecinos, particularmente Aguascalientes o San Luis Potosí y la gran mayoría a la Unión Americana. Van, ya no regresan y después estos recursos que los hablábamos precisamente al inicio a través de las remesas tan importantes que los ha hecho saber el gobierno federal ya ahorita están en riesgo porque... ¿Peligran las remesas? Por supuesto, por supuesto. ¿Peligran los ingresos turísticos? Pues tan solo en esta temporada... ¿Están cerrando hoteles? ¿Están cerrando restaurantes? están cerrando hoteles, están cerrando restaurantes, no hay una movilidad como cotidianamente se presenta. Hay vida nocturna pero ya no la que se veía hace dos, tres años que veíamos y hay que dejarlo también bien en claro. Lo dijiste hace un momento, esta situación no se generó en 2022. Evidentemente fue un crecimiento exponencial, yo diría prácticamente desde hace unos cinco, siete años que las cosas comenzaron, digámoslo, a descomponerse, pero también vino como que esta expectativa del yo sí puedo de la actual administración que se ha visto rebasada ante esta situación. Sí peligra todo esto porque imagínate antes las... Por ejemplo hablamos de las comunidades desplazadas que te digo ya se está observando el tema en Susticacán, Tepetongo, Valparaíso, Fresnillo y estas familias que antes recibían recursos ya se fueron a Estados Unidos o ya se fueron a otras partes. Los recursos ya no van a llegar al estado de Zacatecas. Las comunidades van a comenzar también a... La tierra ya no se va a trabajar y esto provoca una erosión de la tierra ya después tierras que ya no son útiles. Esto, Omar, Marco, lo comentábamos también quienes somos originarios o hemos vivido en lugares de muchos migrantes, las reuniones de fin de año funcionaban para que al paisa que le ha ido bien vendiendo carnitas en Los Ángeles le aviente una lana para pavimentar la calle. Al que le ha ido bien tapeando, poniendo plafones en Chicago, se compromete con poner las bancas nuevas del jardín municipal y así es como tienes decenas de pueblitos muy lindos, muy bien cuidados, muy bien pintados en Zacatecas. ¿Están ocurriendo estas reuniones? Sí, pero ya de una manera no tan amplia. Antes eran como muy comunales, muy... toda la población. Se sentiaste en las carreteras, yo creo, ¿no? Por supuesto, digo, el tema carretera es algo complejo, ¿no? Sí hay vialidades donde insistimos, no es que te vaya a ocurrir, no es que digas voy a ir de, no sé, Zacatecas a Tepetongo a Colotlán y es seguro que me van a asaltar, pero en una de esas ocurre una situación de violencia y hay bloqueos delictivos, ponchallantas, etcétera. ¿Te asaltan en la caravana, te dejan parado en el camino? Quienes ven la oportunidad, es decir, sabemos también que en la época vienen las camionetas con los remolques cargados de toda esta abundancia bien ganada y que tienen ganas de repartirse, es la, digamos, la expresión atómica de lo que dices, porque hay dinero que se va a los pueblos, que se va a las plazas, que se va a las calles, que se va a los caminos, que se va a las casas, pero también está la manifestación del regalo que quiero llevar. La compu para la niña que entra a la prepa. El regalo doméstico para la mamá, ¿no? La bicicleta para el hermanito. El aire acondicionado para el jefe. Todo eso. Entonces, eso se manifestaba en las carreteras, Omar, tú veías las caravanas y se organizaban para salir y, en fin, ya tampoco estamos viendo eso. De una manera muy disminuida, evidentemente lo existe, evidentemente este arraigo es notable, pero esta es la parte creo que más fundamental, porque a veces escuchamos o hablamos de Zacatecas en el tema de la violencia, pero dejamos como plano secundario esta vida tan bonita de la provincia mexicana que a muchos de la ciudad nos ha llamado, llevado precisamente esa tranquilidad que ahora se ha visto trastocada, ¿no? Esa gente de verdad, tú conoces a la gente de Zacatecana, verdaderamente noble, entregada, trabajadora, que ahora se ha visto afectada por estas situaciones y que la pregunta es ¿qué vamos a hacer? Porque no hay una respuesta de una autoridad de ningún nivel de gobierno para decir este problema se va a solucionar de esta manera. Justo empezamos el año, comentábamos Marco con el tema de los diez cuerpos que le colocaron abajo de su oficina al gobernador Monreal y el gobernador Monreal la primera reacción que tuvo fue encomendarse a sí mismo y a los demás a Dios en uno de sus exabruptos. Recordemos que pretendió responsabilizar a la prensa de estar coludida con la delincuencia organizada. ¿Cómo es el ambiente político, Omar, en esta condición de dificultades? Ya hablamos del choque cártel de Sinaloa, cártel Jalisco, Nueva Generación, el choque Ricardo Monreal, Zacatecas, con la cuarta transformación con Andrés Manuel López Obrador. Yo vi un gobernador que quiere hacer las cosas o siempre las ha querido hacer, pero ha tenido demasiados desatinos en todos los sectores políticos y algunos desatinos que rayan si no es que ofenden. Platicamos precisamente esta situación en el sentido en que los comunicadores nos puso precisamente casi casi estigmatizándonos que estábamos o del lado de la delincuencia. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Y ya habiendo sido asesinado Juan Carlos Muñiz el 4 de marzo de este año. Una polarización tremenda. Veo a integrantes del gabinete una de dos que no saben hacer las cosas, incapazas completamente y también quienes tienen sus propios intereses rumbo a los próximos procesos electorales. Zacatecas va a quedar sumido, digo esto todo el mundo lo sabe también en la situación que tiene su hermano el gobernador que fue gran parte quien lo impulsó durante la campaña es decir la marca Monreal sin duda tuvo mucho que ver para que David el día de hoy esté en ese puesto que dos veces anteriormente intentó conseguirlo y no tuvo no tuvo el éxito los de el infortunio en la forma de conducir de Alejandro Tello también de una situación también estuviste en ese periodo muy indolente ahora el señor está en Canadá pues verdaderamente una situación dejó el estado en esta circunstancia que lo estamos viendo es correcto es entendible que en un año nos iba a poder componer esta circunstancia recibió una bolita en todos los temas financiero de inseguridad el problema fue eso la gran expectativa que se creó del yo si puedo en el entorno de que vengo respaldado en el imaginario pues porque el propio Ricardo ha dicho David es un tema aparte él puede pero pues ahí están los resultados sin dar un mayor análisis pero ahí se vive el choque Ricardo Monreal Andrés Manuel López Obrador Zacatecas lo siente con su secretario de seguridad pública que hay que decir no es una persona que haya designado el gobernador formalmente sí pero es un componente como otros secretarios de seguridad pública designados desde la Ciudad de México ¿no? es correcto sí se siente de alguna de muchas maneras la injerencia del gobierno federal en los temas de Zacatecas ahorita efectivamente sería entrar a especulaciones lo cual no es objetivo pero sin duda 2023 va a ser un tema de análisis y que va muy ligado con toda esta situación que ha vivido el estado de Zacatecas y que seguramente podrá ser un referente de ya vieron cómo está Zacatecas que ya lo han empezado a hacer algunos actores políticos a nivel nacional ¿te refieres a que se diga? a ligarlo efectivamente si ustedes quieren crecer a Ricardo Monreal primero volteen a ver el desastre que Zacatecas es ¿te estoy entendiendo bien? ya lo han hecho algunos actores políticos dentro del estado fuera del estado y es lo que vamos a analizar hacia el 2023 cómo se va dando este comportamiento porque también te digo dentro del gabinete de David Monreal pues están quienes llegaron por la parte de Ricardo el exgobernador y quienes son amigos con fuego cruzado ¿no? además del asunto de la seguridad ¿qué otros frentes tiene el estado? ya comentábamos el asunto de la economía ¿les quitó este gobierno el fondo minero que era un recurso importante para el gobierno del estado? ¿quitó el programa tripartita para el que colaboraban autoridades locales migrantes y gobierno federal para la mejora de los pueblos? ¿qué otros problemas observas? de los más fuertes porque vamos al corte el asunto del penal de Cieneguillas es una bomba de tiempo ya lo hemos visto dos intentos de fuga frustrados que originaron en estos bloqueos carreteros por no haberse podido realizar o para ser un distractor mientras se realiza siguen los reos ahí el gobierno al igual que en muchos penales no los ha cambiado es decir la bomba de tiempo sigue ahí siguen ingresando más cabecillas ya te has de imaginar si había una situación de control dentro de ese cerezo de por sí explosivo ahora las cosas están peor que nunca pues Omar yo quiero agradecerte queremos agradecerte que estés el día de hoy con nosotros que nos hayas acompañado esta es tu casa y pues muy atento seguiremos tu excelente trabajo en una plaza tan complicada Omar con reconocimiento y admiración para los periodistas que viven en los lugares en los que ocurren estas cosas verdaderamente terribles y que solo la pasión y el profesionalismo los pueden los pueden hacer salir adelante muchas gracias gracias Omar algo de despedida en estos 30 segundos que nos quedan no gracias a ustedes gracias al auditorio al final de cuentas también mantener esa objetividad y señalar esta parte Zacateca sigue siendo un lugar bonito su gente que es la más uy que gorditas tan deliciosas gracias Omar 8.54 de la mañana pausa y regresamos